Para nosotros es muy importante analizar los elementos de organización criminal dentro del capítulo de Mallorca, que es lo que iremos haciendo. Hay tres apartados dentro del delito de organización criminal. Uno, aspecto internacional. Dos, aspecto español. Tres, intervenciones telefónicas. Cuando hablo de aspecto son actuaciones internacionales o actuaciones en España que han revelado esa actuación delictiva de miembros de la organización Hell Angels. Tenemos dentro de las internacionales, tenemos información policial, información de la BK. Tenemos información de comisiones reglatorias. Bueno, tenemos incluso la información que se nos dio al comienzo de las sesiones de juicio oral por parte de la defensa, que se nos aportó una documentación de la Fiscalía de Traustein.